No quiero tener etapas que superar La vida me puso a prueba más de una vez Por ella tuvo mi pecho que perdonar Por ella tuvo mi alma que sonreír Adiós, que te vaya lindo Ya no jugarás con mi buen cariño Adiós, que seas muy feliz Como para no estar triste si nunca nadie lloró por mí De nuevo tras el silencio del comenzar Voy desesperadamente a buscar la luz Que alumbre de mi camino la oscuridad Por esta industria de penas que me das tú Adiós, que te vaya lindo Ya no jugarás con mi buen cariño Adiós, que seas muy feliz Como para no estar triste si nunca nadie lloró por mí Como para no estar triste si nunca nadie lloró por mí ¿Cómo para no estar triste si nunca nadie lloró por mí?